Bueno, aquí sigo con la cuestión esta de hacer la tesis de doctor y el trabajo especial de la maestría el mismo año. Estoy en la UNEF ahorita esperando hacer la transferencia para Sovie, del reingreso para que me sellen tres hojas que tengo que sacar la copia de la inscripción, tengo que sacar la copia al depósito del Banco de Venezuela y precisamente estoy en eso porque es muy difícil, mucha cola, es muy difícil que te manden el código para registrar una cuenta nueva. Bueno, pero gracias a Dios la doctora Maristela Europeo me está ayudando, Lice también, estamos en eso, ahorita estoy en el estacionamiento, mientras ellos tienen una reunión, pero parece que si va la cosa, me preguntaron que si ya tenía la tesis montada, y le dije que si, que bueno, que lo que necesito es cambiar el tutor, yo tenía al doctor Cervellón, ahora vamos a trabajar con el doctor Aquino, sería cuestión la semana que viene de entregar una planilla, con el cambio del tutor, esos son unos formatos que ya están hechos, se llenan, Aquino me la tendría que firmar, la firmo yo, me la reciben, creo que ese es el proceso, tengo tiempo que no lo hago. Bueno, gracias a Dios todo se ve bien. En la maestría en la Simón Rodríguez en Caracas, me mandaron un correo, imprimí tres planillas también para inscribir trabajo especial, y también me mandaron un correo con un link que tengo que seguir para buscar la solvencia en la biblioteca y esas cosas, para pagar un arancel, creo que ya lo pagué, ya está inscrito, ya está inscrito el término, gracias a Dios. Bueno, depende como me salga hoy, estaré sacándole fotos al reingreso del doctorado, bueno y para adelante, para adelante, la semana que viene de sacarle fotos también a la aceptación del cambio del tutor, y bueno, este año a ver si nos graduamos.